Un camión tipo, Thornton, que transportaba alrededor de 20 toneladas de tierra volcó esta mañana sobre la avenida Centenario a la altura del circuito Lomas de Plateros, en la delegación Álvaro Obregón, lo cual provocó problemas viales en la zona. Alrededor de las 10 de la mañana, el conductor del vehículo que se dirigía rumbo a Santa Fe se percató de que la unidad se había quedado sin frenos. Al notar esto, intentó frenar el pesado camión contra el camellón, pero no tuvo éxito. El chofer intentó avisar con el claxon a los demás conductores de vehículos que circulaban junto al que tenía un problema. Luego de unos segundos perdió el control del camión y terminó volcado sobre su constado izquierdo en sentido opuesto a la circulación vehicular. Al lugar llegaron bomberos, elementos de protección civil y policías, quienes acordonaron la zona para realizar labores de limpieza. Tanto el chofer, de 40 años, como su hijo de 25, resultaron heridos. Al lugar arribaron paramédicos de Lerún para atenderlos. No hubo necesidad de llevarlos a algún hospital. El chofer quedó en calidad de detenido. La circulación permanece cerrada hasta que la grúa que arribó logra retirar la unidad.